Beso a beso Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Enredados hasta que salió el sol Arena corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome te siento El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura Amándote, deseándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Enredados hasta que salió el sol Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor no sé su control Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello Desatando mi locura Amándote, deseándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor no sé control Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Enredados hasta que salió el sol Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti